Señoría, en representación de Nelson Riquelme Soto, perdón, sí, Nelson Riquelme Fiscal Claudia Díaz. Señor Acevedo, nombre completo. Nombre completo, señor. Oscar Acevedo. ¿No se escucha o no se escucha? Se escucha, nombre completo. Oscar Acevedo. Completo. Oscar Acevedo, Acevedo, Antonio Acevedo. Otra vez, nombre completo. Oscar Acevedo. Acevedo, Antonio Acevedo. Y Acevedo. Ay, ¿cómo la...? Perdón, no me río de usted, me río de la situación. No será. Perdón. 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 Perdón.